¡Es el cumpleaños de Dráculaura! ¿Cómo pude olvidarlo? No todos los días se cumple 1,600. ¡Hora de organizar una fiesta! ¡Es el cumpleaños de Frankie! ¿Cómo pude olvidarlo? Dulces 16 días. ¡Hola, Claudín! ¡Hoy es el cumpleaños de Dráculaura! Me gustaría que nos reuniéramos al almuerzo y... Lo siento, pero tengo...